Con la presencia del vicepresidente Jafet Cabrera y del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, hoy inició la edición 57 de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Durante la actividad, el vicemandatario agradeció el esfuerzo del CIF en el restablecimiento del 90% de las carreteras del país, lo cual permitirá celebrar las 10 etapas de la Vuelta Ciclística a Guatemala, sin mayores complicaciones en su paso por las rutas. Cabrera dio el banderazo de salida de la Vuelta a Guatemala, donde 99 ciclistas nacionales y extranjeros buscarán coronarse campeones. Es una fiesta cada año que se realiza, así es de que a los competidores que nos visitan les deseo una feliz estadía en Guatemala, que todo salga bien, que no hayan accidentes. Afortunadamente, como ya dijo el señor Benicio, las carreteras logramos establecerlas, restablecerlas para las etapas fundamentales de la Vuelta. Así es de que deseamos que gane el mejor. Para que se pudiera llevar a cabo estas 57 Vuelta y el reto de tener todo en orden, o por los al menos, una buena parte, que yo creo que supera el 90%. Esperamos que esta Vuelta sea todo un éxito. Ya le estaremos acompañando en la última Vuelta. Muchas gracias.